Bueno, pues estamos aquí en los picos de Europa con una niebla fantástica. No se ven los picos de la niebla que hay, pero sin embargo, eso no impide para que cientos de coches, para que cientos... Ahí tenemos el telesférico, eso ya digo que no impide que la gente suba a ver los picos, porque no van a ver nada. Hay muchos coches, pero muchísimos coches, y es que la publicidad ha ido muy bien. Está lleno de gente que viene a pasar el día, pero el tiempo no acompaña. Y es que con la naturaleza no se puede. ¡Hasta luego!